¡Suscríbete al canal! 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 Ahora se mueven Ok, no hay problema Ok, te sobreestimé Perdón, ahora sí Si quieres puedo jugar En serio contigo Se lo ganó Se lo ganó Ok, nada mal Toma esto Bueno, acabamos con este jefazo Ay, está moviendo sus piernitas Para que sepan que es un ventilador Ah, man, eso estuvo bueno Bueno, vamos por él Ok, aquí vengo a rescatarte Así que no hay problema Hubo una mapita, ven para acá Gracias Y te lanzo esta cosa Órale Estruja, aprieta y aplasta El poderoso sello bot No pudo contra mí Oh, man No puedo creer que alguien revivirá los octobots Pero en todo caso Lo hiciste Muy bien Agente 3 Sigue así Largo y arduo Es el camino hacia el Bogresón Y aquí estoy Chicos Este sello bot no tuvo nada conmigo A ver Prototipos de armas Aceltoatro Antioctarina Diseño de ingeniería Armacio Todotinta Armería Todotinta Galerías Bezamel Baja Cromopolis Ok Y ya se descompuso esta cosa Uh la la Otro camino ¿No? La cerca está abierta Ya puedes acceder a la siguiente zona Órale Veo Morra Ok Vamos a ir por allá Ah caramba Es como en el mismo lugar ¿Qué onda con eso? Ok 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 Chido Chido A ver ¿Dónde están las zonas? Siento como que hay uno aquí Ok Este es el número 6 Pero ese no es el donde debemos que ir Entonces búscalo David Lo estamos buscando chicos Lo estamos buscando Quizás hasta aquí arriba No es la tetera Perdón Mil perdones Esa cosa está bien escondida A menos que está aquí Aquí está chicos Para el siguiente iremos Esponja en flor Absorbe todos Nada mal Mira todo esto Lo que obtuvimos A ver A ver A ver A ver Todo Mira Todo esto Lo que debemos que hacer A menos que esté el 4 ¿Quién sabe? El 4 puede ser Haber sido el jefe Es el jefe David ¿A poco? Sí David Ups Vamos a ver Vamos a ver si encuentro otra cosa ¿Ok? No se muevan chicos No se muevan La persona de David Uy es cierto No se salta con eso Siempre confundo Con ese botón Ok Otra vez A ver ¿Cómo se salta? Ok Perfecto Uy este es el 7 De rebelión de embarramientos Caramba Hay un buen Pero en serio chicos En el siguiente Iremos al Esponjas en Flor Absorbe todo Ok Nos vemos chicos Recuerden Dale like a ese botón Si les gustó El jefazo Suscribanse Si quieren ver más De Splatoon A ver ahí Sígueme por los restos Si te vas a estar Tanto y otra cosa Nos vemos Adiós Bye